¿Me entiendes? Aquí, aquí, yo espero que la policía haga algo. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Miren esa jifeta, miren cómo la desgranan. Y dale para atrás, dale, que tú la sacas. Miren. 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 Mírenlo. Oye, ahí no le va a llegar esa agua ahí. Mírense cable, hay que mostrarlo, el de la lúa, hay que mostrarlo. Es que no se puede cortar arriba. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Mírenlo, miren, 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 miren. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Ven, ven, ¿qué le voy a decir? Algo, bueno. Sí, habla con Luis Luis Meya Félix. Sí. En el hipódromo no va a amanecer el Santo Domingo este. ¿Para él me vea dónde se le está llamando? Sí, mi amor, mira, a mi casa me hicieron un atentado. ¿Comprendo? Sí. ¿Nombre de la calle, por favor? Calle El Sol. ¿Comprendo, número de la casa, por favor? Treinta y siete. ¿Sin miedo? ¿Hay alguna referencia para llegar a la escuela? Mi amor, eso es Santo Domingo este, pues entrando por la esquina hipódromo. La esquina, las tres esquinas. ¿Comprendo, le vamos a ir? Señor Luis, ¿me informan que quemaron la casa? No sé si puedo mandarte evidencia, pero tengo toda la evidencia. ¿Ya quemaron la casa? Claro. ¿Comprendo, actualmente tiene fuego en este momento los bomberos? Mi amor, los bomberos hacen falta aquí. Es en llama que está la casa. ¿No vinieron? Comprendo, le vamos a ayudar. Señor Luis, tenemos un caso ya reportado de una agresión, una rilla con heridosos afectados contra los bienes de inmuebles. Sí, mi amor, mira, eso hace, mira, mira, ese sistema, si la autoridad había tomado cante en el asunto, eso no hubiera pasado, porque eso hace un par de días que se le habló a ellos sobre eso. Y ahora, ¿me entiendes? Está pasando lo mismo. ¿Comprendo, Luis? El caso reportado fue Santo Domingo, Santo Domingo Este. Y por otro modo. Esquina Joel. Esquina Joel. Esquina 42. Sí. Es la casa 30. Hay un banco de galla adentro, bello. Sí, mi amor. ¿Es el mismo? Sí, es el mismo, el mismo, mi amor. ¿Comprendo, Luis? Miralo ahí atrás, ¿dónde está? Luis, gracias por... mi amor yo soy el dueño de la casa me entiendes yo soy el dueño el propietario de la casa mi amor te estoy diciendo que soy el propietario de la casa dime qué más tú quieres que te diga mi casa afuera que me quemaron mi amor fue mi casa mi pertinencia mi pertenencia fue que quemaron que más tú quieres que te diga me llamó y ella dijo si usted está perdido momento por favor está bien mi amor wey y me levanto y cojo para allí yo estoy allí sentado wey porque como que algo me dijo a mí no te no te en quedé ahí y me sienten a la boca desde y yo todos los motores cuando llegan pero lo que tenía la mano me vamos a mirar el curso me gusta mi amor que han llamado ese el afectado soy yo porque fue mi casa que quemaron y y aquí no ha llegado nadie y se llamó el 911 si se llamó el 911 y ustedes no hacen nada nada yo llamé yo llamé nada el 911 no ha hecho nada su maldita madre que no ha hecho nada y claro con esa máquina con esa máquina fue que rompía el cristal de ahí en la casa y 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 Gracias.